Bienvenidos a otro video chicos, todo el mundo está hablando de esto y para que tengan una idea hoy vamos a poner a prueba una de las cosas más virales que viene en el internet en los últimos tiempos porque es una locura. Estoy hablando del nanotape, para que tengan una idea este video de acá tiene 15 millones y es de... o sea, básicamente pega como un sticker alrededor y lo infla y se forma esta pelota súper divertida como para apretar y me parece re divertido el concepto, no les voy a mentir este video acá tiene 17 millones, si eso les parece mucho esto tiene 18 y hay videos con más, tipo este creo que tiene 27 millones de vistas de... es que chicos es una locura, está todo el mundo obsesionado con esto y quiero ver de qué se trata, así que compré todo como para hacer, espero que funcione como funcionar sé que funciona porque la gente lo está haciendo al parecer hay un montón de tutoriales así que obviamente esto tiene que funcionar si no fuimos estafados a nivel masivo y me da que no tipo me da que no, pero quiero ver de qué se trata tan divertido, es fácil de hacer, es complicado de hacer hay muchas técnicas, hay gente que le pone agua adentro infla y queda el agua ahí encapsulada y no se va para ningún lado hay gente que le pone como plasticola con purpurina y cosas como para apretar y que sea divertido hay gente que le pone directamente brillantina o purpurina o como le digan tipo brillitos y cositas para que cuando se infle queden todas ahí compré todo, vamos a hacer muchas técnicas, yo espero que esto salga en serio porque compré todo para hacer varias técnicas y si no funciona no se que hacer con todas las cosas lo bueno de todo esto es que se necesitan pocas cosas uno es un secador de pelo porque hay como que tirarle calor a esto después necesitamos esta cinta doble faz que al parecer es súper fuerte después también compré esta plasticola rosa con brillante ay la amamos esta plasticola rosa meterla adentro ahí y apretar ah por cierto estas burbujas se van como vaciando con el aire o sea vos la haces y creo que dura media hora y ya está ahí te lo dice, solo encontré un video que te decía eso y decía no tengas miedo de apretarla y romperla porque igual en media hora se desinfla así que vos disfrutá y haz lo que quieras nuestra pajita popote o como le digan estrella que al parecer si usan de metal funciona mejor porque me vi, me vi, me vi todos los videos que hay en el internet de esto dicen que esta cinta es súper resistente y lo que vamos a hacer es es esta no? creo que tengo lo mismo voy a poner pajita ahí, con suerte se ve ahí pero voy a pegar por todo alrededor lo que hay que hacer ahora es sacar esta cinta porque tiene como una cinta del otro lado pienso que es esto, ok ah se va para todos lados voy a prender el secador de pelo y le vamos a tirar un toquecín de calor preparados a la cuenta uno, si? hay una fuga de aire no sabía que te iba a pasar, es lo que veo en los videos de youtube como que no entiendo donde está igual ay chicos se me van a explotar los pulmones como que se está inflando algo, miren pero no puedo me hace mal a la esto me va a matar boludo este video va a ser una tristeza bueno no, este no funcionó que a todo el mundo le salen cosas que después a mi no me salen es lo que no entiendo hacer ahí, ahí quedó la burbujita, ven? como que quedó mejor, siento voy a cortar el excedente estamos tan cerca por favor dígame que lo vieron o sea lo pinchamos no sé por dónde se pinchó ah se pinchó ahí no pasa nada funciona hay que darle mucho con el secador de pelo la chucha siento que me estoy por morir igual ay se me quedaron pegados los dedos boludo no puedo creer bueno bueno yo estoy encima dejando pulmones acá tipo pulmones yo no sé si esto está bueno que lo hagan en sus casas en serio es como que cuesta un montón inflar esto y ni siquiera sé si es bueno a los pulmones hacer tanta fuerza cuarto intento cuarto intento ya no sé por cuál vamos ahí quedó se me está ay no lo odio encima estoy aspirando como todo este pegamento es un horror no sé que esto puede sonar dramático pero estoy mareada tipo estoy mareada claro es que cuando inflo y si llego a soltar mal el aire lo vuelvo a aspirar y estoy mareada además de toda la fuerza que estoy haciendo así que no lo recomiendo voy a ver si puedo hacer el que tiene agua adentro que ese como que no involucra aire sino que nada con la jeringa siento que ese es mucho mejor pero no recomiendo tipo no 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 me está haciendo bien estoy mareada en serio no hagan el de soplar porque a menos que estén recancheros con la técnica y todo no me parece que sea seguro hacerlo primero el que tiene el pegamento adentro estoy viendo un video de una chica en youtube que tiene no sé millones de vistas y literal lo que hace es agarra un tubo con algo adentro con un gel adentro y aprieta y eso hace que se infle el globo cierto ya que estamos el anterior el que hay que soplar yo no digo que no funcione digo que no me parece seguro y de los 5 o 6 intentos que hice 4 me estuve ahogando y encima aspiré pegamento tal vez lo estoy haciendo mal pero es que para que te salga bien primero lo tenés que hacer mal voy a hacer ahí es como pegarla alrededor ahí estamos para que no se abra y voy a apretar bien alrededor como para que quede ahí enganchado esto vamos a calentarlo bien con el secador de pelo voy a darle duro y parejo voy a calentarlo por 5 minutos 3 días después ¿apreto? ay no está saliendo está perdiendo ay chicos esto es un quilombo no se infla ay no esto va a ser un quilombo ay boludo no puedo se explotó no no boludo tipo ¿por qué en los videos te lo hacen parecer tan sencillo y no lo es? voy a tratar de hacerlo con esto para abajo a ver si funciona mejor y voy a poner la mano ahí ay me muero chicos me muero me muero uy chicos ay no ya se explotó ya se explotó ay no como voy a limpiar esto chabón ya se explotó que quilombo popó unicornio boludo no mirá ya está acá mi pedazo de cinta lo que voy a hacer es tirarlo un poco de purpurina imagínense si van a soplar con la purpurina adentro y sin querer aspiran el aire con toda la purpurina chicos es un peligro tipo es un peligro gente que pone perlitas y cosas imagínense en serio que sin querer aspiran el aire todas esas perlitas se les van para adentro se pueden ahogar o sea todo muy catastrófico lo que estoy diciendo pero es en serio cerrar acá voy a apretar bien porque por acá siempre se me rompe voy a poner esto al revés con suerte hace foco chicos no puedo garantizar nada porque esta cámara se vuelve loca voy a apretar ahí y voy a empezar como uh ah podría ser una chiquitita siente igual que si suelto esto se va a salir cinco una una wiii voy a soltar acá pude pasar lo peor pero mire que divertido un, dos, tres ah se pegó ay no chicos hice una esto si es divertido no ven a hacerlo con agua a ver si puedo hacer uno con una jeringa tipo tal vez así es más sencillo porque como empujas básicamente tenés que meter el agua adentro así que ya puse la cinta voy a calentarlo con el secador y vamos a ver si funciona y voy a empezar a como apretar la jeringa ay está saliendo el agua esto es un quilombo tipo esto es un quilombo es un quilombo bueno acá va a ser otra eh super chiquitita yo lo que no puedo creer es ¿cuántos intentos le debes llevar a la gente en serio como para hacer ese video en en tiktok? ¿cómo quedó? no lo puedo creer squishy tú serás mi squishy yo seré tu amigo parece una gota de agua tipo realmente parece una gota de agua uy puedo creer que en este video perdí el esmante de una uña estuve dos horas y encima casi muero de intoxicación de pegamento a re que no soy una dramática chicos ya me conocen que ya me conocen pero bueno ay no se explotó una digo hay un chorro de agua chabón ahí está bueno se explotó una acá estamos tengo dos más o sea dos horas y encima catástrofe y si están arriba un frasco de de azúcar normal y azúcar impalpable este es mi tripudé es lo que hay pero chicos dios es en serio realmente me gustaría saber si la gente que sube estos videos cortitos a instagram y a tiktok tipo si ese fue su intento número 15 y que le salió y subieron eso o si le sale de un intento solo pero bueno hice esta pelotita acá hice esta pelotita acá o sea me salieron dos por ahora no se explotaron o sea siento que cuando las haces con agua solo son más resistentes a que cuando tienen purpurina porque a veces la purpurina se va a la parte que está cerrando no llega a cerrar bien y eso hace que se explote y que ahora voy a tener que secar toda mi cocina ¿ustedes creen que esto realmente vale la pena? ¿lo hicieron? o sea si de casualidad lo hicieron ¿me lo dejan en los comentarios? es divertido es como ahhh siento que en cualquier momento se va a explotar esta idea viral igual me superó está en tendencia y que en Corea todo el mundo lo hace y es como la moda y si es relajante pero comprate una de esas pelotas para apretar no hagas esto que esto tampoco es para niños pues si llegan a morder esto y o sea lo explotan en la boca se lo pueden tomar y no me parece seguro también hay muchas chances que hagas 15 y solo te salgan 2 lo acabo de tirar al piso y no se explotó vea ti desde acá rebota uuuh ah rrrr espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse al canal me voy a jugar con la que me quedo porque ya que puedo puedo los quiero mucho si ven algún hack así super viral no se olviden de etiquetarme déjale like a este video suscríbete no sé si ya lo dije pero por las dudas y los espero en el próximo video mua chao chao